Bienvenidos a Noticiero Mingob. Estamos listos para presentarle la información más relevante del Ministerio de Gobernación y sus dependencias. Soy Wendy Álvarez, acompáñenos. El Ministro de Gobernación, Hendry Reyes, realizó la presentación de la estrategia Los Más Buscados, por medio de la cual se busca incentivar la denuncia ciudadana para la captura de personas indicadas de diferentes delitos. ¿Qué es la estrategia de la política de gobierno? La Subdirección de Investigación Criminal, la Dirección General de Inteligencia Civil, el primer viceministerio de Seguridad, hace el análisis de estas personas y en base a la recomendación se tiene una ponderación de las personas a través de diferentes fenómenos criminales y se otorga una recompensa al ciudadano que pueda brindar dicha información que sea veraz oportuna para la captura de estas personas, hasta 50 mil quetzales dentro de estos procesos y recordarle a la población guatemalteca que parte de estos procesos la información será una información confidencial que tendrá la institución a cargo de este tema. El tercer viceministro de Prevención de la Violencia, Carlos García Rubio, sostuvo una reunión con autoridades del Ministerio de Cultura para la implementación de programas que buscan mantener a la niñez y adolescencia alejada de la violencia y el delito. De manera interinstitucional, a través de la Dirección de Deporte y la Recreación, pues hemos formulado diferentes espacios en materia de prevención de la violencia y del delito. Una de las principales ideas con estas actividades es integrar esos esfuerzos de varias instituciones que les competa el tema de prevención a nivel general. Estamos estructurando una planificación y una hoja de ruta para poder fortalecer esfuerzos entre las instituciones relacionadas a actividades recreativas o deportivas y el viceministerio de Prevención en materia de seguridad. A partir de estos esfuerzos se logran obtener recursos propios de cada institución para fortalecer las actividades en cuanto a recuperación de espacios o ese acercamiento comunitario. Hemos trabajado en conjunto ya con varias instituciones como ESBET, como SECATID, como CONJUVE y en este caso la Dirección de Deporte del Ministerio de Cultura y Deportes se integra como un aliado estratégico más para fortalecer esa articulación de esfuerzos a nivel nacional. Tenemos diferentes programas recreativos que podemos trabajar en conjunto con actividades que tiene el tercer viceministerio y estamos dándole seguimiento y ya hemos hecho algunas actividades. Hoy fue un día de evaluar cómo nos fueron esas actividades y también qué otras actividades podemos implementar en conjunto a nivel tanto de la capital como a nivel nacional. Estas no son solo municiones, estas balas cobran vidas. Un arma puede desarmar tu vida. Tener un arma es una gran responsabilidad. Disparar sin causa justificada es un delito castigado con uno a tres años de prisión y multa inconmutable. No te arriesgues. La tenencia ilegal de un arma de fuego, artesanal o hechiza y sin registro es penada con cinco a ocho años de prisión y multa inconmutable. Todos somos Prevención. Ministerio de Gobernación. Para supervisar los avances de los elementos de la Policía Nacional Civil que se encuentran en formación en el curso Comando de Operaciones Antinarcóticas COAN, el quinto viceministro de Gobernación realizó una visita a las instalaciones. El quinto viceministro de Gobernación, Fernando Rodas de León, visita las instalaciones de la Escuela Centroamericana de Entrenamiento Canino, donde supervisa el avance de la capacitación de los integrantes de la vigésima promoción del curso de especialización del Comando de Operaciones Antinarcóticas COAN, quienes son instruidos en la técnica de navegación terrestre para la localización de objetivos por medio de la lectura de mapas, hojas cartográficas, brújulas y formato de coordenadas. Rodas de León insta a los 79 alumnos de este curso a continuar con su formación académica y práctica, ya que cada uno de los aprendizajes que obtengan contribuirá al fortalecimiento de sus capacidades y reforzará su labor en seguridad. Que no se desanimen, que sigan adelante, que las circunstancias del tiempo, del clima no los desanimen. En este momento, ellos a pesar de la lluvia, quieren hacer las cosas bien hechas, quieren capacitarse, pero también quieren demostrarle a la sociedad guatemalteca que hay interés en la lucha contra la narcoactividad. Quieren demostrarle y hacerle llegar también a la sociedad guatemalteca que Gobernación y que Policía Nacional Civil, pues son instituciones que buscan por la seguridad y la protección del ciudadano guatemalteco. Esto viene a fortalecer y a robustecer en este momento, pues también la institución de la SGAIA. Esto es un mensaje para la población, de que efectivamente, pues están cumpliendo con objetivos, con metas y que el Estado de Guatemala y que el gobierno del doctor Yamatey, pues efectivamente está enfocado en la lucha constante, pero también en la capacitación del personal para esta lucha tan fuerte que es el narcotráfico. Diez elementos de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, SGAIA, y cinco de UNESA, fueron capacitados para el uso del primer horno incinerador de precursores químicos. El quinto viceministro, Fernando Rodas de León, asistió a la entrega de certificaciones a diez agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, SGAIA, de Policía Nacional Civil, y cinco personas de la Unidad Especial Antinarcóticos, UNESA, quienes desde ahora están totalmente capacitados técnicamente en la destrucción de sustancias ilícitas en el horno incinerador. El día de hoy, con el apoyo de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos, se están certificando personal de SGAIA, pero también personal de UNESA, para el uso, manejo y mantenimiento por parte de la empresa fabricante del horno, que serán responsables prácticamente de que el horno pueda desempeñarse a cabalidad, de que el horno pueda funcionar 24 horas al día por cinco días a la semana. Al personal certificado, es importante recordarles que no sólo han adquirido una nueva capacidad como parte de sus habilidades profesionales, sino también adquieren desde este momento la responsabilidad de ayudarnos a cumplir metas, metas que son en favor del gobierno de Guatemala, pero también en favor del gobierno de Estados Unidos. Como gobierno, como parte del Ministerio de Gobernación y como parte del quinto viceministerio, confiamos en su trabajo. Toda persona que preste servicios de seguridad privada sin autorización y sin la licencia de operación comete un delito castigado con 6 a 12 años de prisión y multa de 100 mil quetzales. No te arriesgues, infórmate, ya que las mismas responsabilidades y sanciones incurrirán quienes a sabiendas contraten empresas o personas que no estén autorizadas para prestar estos servicios en la Dirección de Servicios de Seguridad Privada DGESP. Estamos para servirte. Ministerio de Gobernación. Como resultado de las estrategias de seguridad ciudadana que son implementadas a nivel nacional, en los primeros meses del año se registra un descenso de 3.4 puntos en la tasa de homicidios. Estadísticas de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad registran una disminución de 3.4 puntos en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel república durante abril de este año en comparación con el mismo mes del 2020, ya que según el informe de dicha entidad, en abril de 2021, la tasa de homicidios fue de 15.5 puntos, mientras que el mismo mes del año pasado, dicha cifra ascendía a 18.9. En el mismo periodo, también se reporta un descenso de 3.8 puntos en la tasa de heridos en hechos violentos por cada 100 mil habitantes en todo el territorio nacional con relación a la tasa de abril del año pasado, lo cual es el resultado de las acciones implementadas por el Ministerio de Gobernación por medio de Policía Nacional Civil para fortalecer la seguridad ciudadana en el país. Le recordamos que como parte de la campaña Los Más Buscados usted puede obtener más información en la página losmasbuscados.mingov.gov.gt y realizar su denuncia confidencial al número 1561 Yo Denuncio Gracias por habernos acompañado en Noticiero Mingov con la información más relevante del Ministerio de Gobernación y sus dependencias. Le invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales y a que visite nuestra página www.mingov.gov.gt Soy Wendy Álvarez Hasta la próxima Hasta la próxima